Te conocí yo a ti en un pequeño barrio de esta ciudad Porque te hablas sin saber Yo solo he buscado mirar y querer Al fin pues yo te conquisté Mil palabras y regalos Tengo a conocerte Es cambio de suerte De creer que viene el barrio de este hombre Que no sabe apreciar cuando la quiere y al amor Y creer tan fría como el hielo de otra copa Que cuando sufrí yo lo veía siempre Pero muy tarde comprendí que te enfadaba mi cariño Y en tantos años Que no sabe apreciar cuando la quiere y al amor Y creer tan fría como el hielo de otra copa Que cuando sufrí yo lo veía siempre con su amor SOFRE도 que no sabe apreciar cuando la quiere y al amor